Cuando las palabras están de más Solo nuestros ojos pueden hablar Quiero que tu vida junto con la mía No pasen más días en soledad Amor, si supieras lo que es tu voz Cómo reconforta mi corazón Porque esto de amarte duele hasta los huesos Y me falta el aire si no estoy con vos Te encuentro en mis sueños besándote Estás en mis sueños cubriendo tu cuerpo Todas mis caricias sobre tu piel Te encuentro en mis sueños besándote Estás en mis sueños cubriendo a mi lado Llenando mi vida amándote Amándote Sé que pasa igual en tu corazón Sufro es lo que siento en mi interior En esta loca historia, el silencio es cómplice Cumplice de nuestro amor Ya sabrá el destino si alguna vez Logra en nuestra vida Logra en nuestras vidas volverse a ver Buscar un refugio solo en el recuerdo Para amarte de mi interior Te encuentro en mi interior Te encuentro en mi interior Estás en mis sueños besándote Estás en mis sueños cubriendo tu cuerpo Todas mis caricias sobre tu piel Te encuentro en mis sueños besándote Estás en mis sueños subiendo a mi lado Llenando mi vida amándote 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 Amándote